¡Vamos! 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 ¡No lo creen de las papas! ¡Vamos! 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 Emiliano, Darío, Leandro, Jorge, Nicolás! ¡Vamos! ¡Vamos! Marcio, Gustavo, Lucas y señora Verónica. ¿Ya le di la llave a la cabaña? Yo tengo que dormir así que... Un par de medias... ¡Miren! Se me caigo de la cama por lo menos... Se dejaron medias... ¿Y qué medias? ¡Anabel! ¿Qué? ¿No hay almohada? ¡Aca bolitas! ¡Pared a la sol! ¡Ven todo, cabrita! ¡Ven todo! ¡Cabrita! ¡Ven todo! ¡Pared a la pala nosotras! ¡Muy! Se acotó! Ya entendí... ¡Llevamos a la inflexión! ¡Llevamos a la margen! ¿Así cómo están paralelas a la pared? La playa está a 1123 metros, son 10 kilómetros y poquito, son 10 cuadras, 11 cuadras, en realidad no son cuadras, están iguales, porque las cuadras acá algunas son muy grandes, pero son más cortas, pero son 1123 metros. Este es el fogón, uno de los fogones, hay dos fogones, este fogón se usa de acuerdo a la cantidad de personas que hay, este es más pequeño que... el mismo color. No, no, no. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Para alegrar las mañanas, quiero darles una llave, que hablo todas las ventanas, quiero darles lo que quiero y un poco más, si yo puedo, mamá. Pero necesito el tono de sus risas, y que me marquen el tiempo de su tiempo, restenme los corazones para el ritmo, y que suelen los tambores por los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!